¡Vamos! ¡Y negros vamos y tras enganchalo, conga, no volvemos a la ronda! ¡Vamos que ya suena el mamba! ¡Es para que soy nena, y ahora me cante mal! Mi negra, vamos detrás, enganchala, cuando no volvemos Para mí me voy, mi negra, dime adiós Cuando vamos cero, todo ya, yo estoy medio loco por bailar Para mí me voy, mi negra, dime adiós Cuando ya se va, para nunca más volver a sonar Ahora mí me voy